Juan Luis Cicaviza calificó como una medida dilatoria la suspensión de la primera audiencia de Roberto Barrera, principal sospechoso de la desaparición de su hija Cristina Cicaviza. La interrupción se debió a que el abogado defensor de Barrera renunció, lo que obligó al juzgado de mayor riesgo a posponer la audiencia hasta que cuente con otro abogado o se le asigne uno de la defensa pública penal en los próximos tres días. La salida de Barrera causó una trifulca entre periodistas y agentes del sistema penitenciario luego de que estos rociaran gas lacrimógeno para abrirse paso. ¡Salíste! 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 ¡Vámonos por el hombre! ¡No! 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 ¡No los puedo sacar! ¡Los van a golpear! ¡Los van a golpear si los dejo aquí! ¡No te metas! ¡Salíste! ¡Tranquilo! ¡Salíste! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, señores! ¡Tranquilo! ¡Zalquilo, señores! ¡Tranquilo, señores! ¡Los van a golpear! ¡No te metas! ¡Tranquilo, señores! ¡Te salís, por favor!